Muy buenos días, esta mañana nos acompañan Manuel Meraz, agente autorizado de AGA Medicare Options. ¿Qué debemos hacer para conocer más sobre estos cambios? Claro que sí, este jueves 25 de octubre vamos a tener un Teletón Línea de Ayuda en Univision. Tome nota, ya lo dijeron, el 25 de octubre es el día de la Línea de Ayuda Teletón Medicare desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Para más informes, llame al número en pantalla. Muchos ya han logrado el sueño americano de comprar casa aquí en los Estados Unidos, pero en ocasiones puede ser complicado renovar y remodelar su vivienda, sin embargo no es imposible. Por eso nuestros amigos de Titan Upgrades nos tienen información súper útil y por eso le damos la bienvenida a José López. ¿Cómo estás José? Muy bien, gracias por la invitación. De nada. Es una gran canción. Gracias mucho. Qué honor. Es una gran honor para mí. Hola, ¿qué tal? Hoy en el TIP del Día tenemos como invitada a Pamela Díaz, vocera de California Earthquake Authority, quien nos habla sobre cómo podemos prepararnos en caso de que ocurra un gran terremoto aquí en California, que sabemos es prácticamente inminente. Así es, gracias por la invitación, Chris. Un terremoto puede suceder en cualquier momento. ¿Cómo se debe reaccionar en caso de que ocurra un terremoto? Explícanos, ¿qué debemos hacer en cuanto la Tierra comienza a moverse? Son tres pasos sencillos. Agacharnos hasta que pase el temblor. Claro, definitivamente es importante experimentar este simulacro para defender nuestra vida y la de nuestros seres queridos también. ¿Qué hacemos para participar? Es muy sencillo, debemos registrarnos en shakeout.org. Ya tienen la cita, así que ya lo sabe, inscríbase para tener una mejor oportunidad de sobrevivir un terremoto muchas veces. Pamela, presta información. Sí, por la invitación. Amigos, estamos súper emocionados porque estamos a segundos de que comience un concierto sorpresa aquí en Riverside Plaza. Se trata del Chuy Lizárraga. Y bueno, ya está llegando mucha gente, pero creo que están regalando algo aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué están regalando? Sí, estamos regalando Pop Sockets. Aquí sorprendimos a las personas de Riverside Plaza con un concierto del artista Chuy Lizárraga para cerrar nuestro mes de la identidad hispana. Genial, muchos compradores y familias están aquí, pero ¿cómo decidieron venir aquí a ayudar? Todo hispanoamericano. Súper bien. ¿Y cómo podemos saber dónde van a estar ayudando a la gente próximamente en los otros eventos? Nos pueden seguir en Facebook e Instagram, arroba Soka Honda Dealers, y en Twitter como arroba Helpful Honda para más momentos de ayuda. Genial, ya lo saben, síganlos en redes sociales. Yo ya voy a ponerme un Pop Socket en mi celular porque voy a estar bailando un montón y tomando muchas fotos y videos y no quiero que se me vaya a caer. Hay que poner un Pop Socket en mi celular y ponernos a bailar. ¿Qué tal? Les saluda Cris Cabezas y nos encontramos en uno de los lugares más icónicos de Los Ángeles, donde más el Walt Disney Concert Hall, donde L.A. Phil les tiene una gran sorpresa. ¿De qué se trata Cindy? Bueno, les cuento. Este año, para celebrar nuestro centenario, decidimos hacer nuestra propia cerveza. Conectamos con L.A. L. Works, perfecta para brindar y tiene sabor a limón con miel. Qué delicia escuchar musiquita y tomar cerveza. ¿Dónde la podemos conseguir? La cerveza está disponible a la venta en todos los bars del Walt Disney Concert Hall durante conciertos de la L.A. Phil y que los espero aquí. Claro que sí. Para más información, visiten la página que aparece en pantalla. Gracias, Cindy. Gracias. ¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto Cris Cabezas. Y a las seis, ya varios se preparan para la llegada de la gran tormenta que se avecina. Temen por inundaciones y deslaves. Protéjase. Y diremos cómo. Además, ¿de qué manera llegó este automóvil hasta el techo de una casa? Desde la historia, más detalles sobre el incendio que destruyó un edificio que podría tratarse de un acto criminal. Más, a las seis. El precio de las viviendas en California está por las nubes y las rentas se han disparado. Cada vez más, personas se ven orilladas a vivir en las calles en la indigencia. Pero otras personas han optado por cruzar la frontera para vivir en Tijuana. Familias enteras han tenido que abandonar sus hogares en los Estados Unidos y establecerse aquí en Tijuana, Baja California, México, debido a la deportación. Pero esto implica que muchas veces sus hijos enfrenten problemas en los centros educativos por no saber hablar el español. No, pues uno, mi morrillo más grande, llegaba bien enojado porque le daban, pues, este, ¿cómo le dicen? Carrilla. Y no, este, no comprendía algunas palabras de lo que le decían. En este puesto de churros trabaja el vendedor de churros más famoso de la frontera entre México y los Estados Unidos. Según algunas mujeres, es el vendedor de churros más sexy. Hay que conocerlo. Él es Francisco Vega, también conocido como el choche o el churrero más sexy. Todos queremos vivir en una casa hermosa. Y qué mejor que una casa sustentable para el planeta y que nos reduzca el consumo de energía. Por eso son importantes las remodelaciones, de las cuales nos platicará nuestro amigo José López de Titan Upgrades. Bienvenido, José. Ya escucharon, levanten ese teléfono y llamen ya al 1-800-203-1700 o visiten la página titanupgrades.com. Gracias, José. Gracias a ti. Tu equipo te emociona. Te hace vibrar. Tu equipo LAFC y UNIMAS es el único lugar donde puedes ver los mejores partidos en español.